¡Suscríbete! 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 ¡He 사랑ado por el perro! ¡Hoy! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Cuegra con la mano! ¡Pasos laterales! ¡Gal muitas! ¡Arruja! ¡Arruja! ¡No! VOLA 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 VOLA, VOLA 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 Andale ¡Ahora! ¡Eso! ¡Buena! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Javi! 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 ¡Está buena! ¡Bien! ¡Sigue esta! ¡Ven! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sigue! ¡Buena Pato! ¡Excelente banda! ¡Dem! ¡Bien! ¡ jeder! ¡Lo dejamos recibir a P 지! ¿Sí? ¡Mira una, Robert! ¡No! ¡Dé de dosrecis! ¡No, Robert! ¡No, 3, Robert! Dale, pues de acá. Cuidate, saca el medio.